Muy buenas chatbonder, que tal es tizzy y gangsta, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video chicos El día de hoy estamos como veis en Gameboy Advance, no coño, estamos en Wii U, si chicos Bueno, como sabéis me compre la Wii U, subí un gameplay de, por cierto, tengo por ahí el unboxing y tal Pero lo tengo sin editar y creo que os, no se, uy vale, menos mal que me ha acordado un chaval Creo que os subí el unboxing y bueno chicos, como creo que dije por Twitter, vale, Nintendo me envió unos cuantos juegos de Wii U También de 3DS, así que, pues nada chicos, uno de los juegos que me enviaron fue este que salió, si no me equivoco El jueves pasado para descargar, digamos, desde la Wii U Y es un juego, es una, por así decirlo, digamos, iba a decir una remasterización, pero no, es totalmente para la consola virtual Es un juego que salió, bueno, a la vez que salió Pokémon Ruiz Afiro para Gameboy Advance, que es un pinball, vale Digamos que es un poquito de spin-off y tal, y bueno, es un juego que la verdad, no sé muy bien ¡Mierda tío, ya lo hemos cagado! ¡Ah! En fin, jugué el otro día un poquitín, la verdad, porque apenas chicos, pues bueno, ya sabéis, me compro la Wii U Y obviamente entre el Smash y el Mario Kart, como que no estoy muy por la labor de ponerme a jugar a Pokémon Que, bueno, en fin, ya para eso tenía la Nintendo 3DS Y realmente me hacía bastante ilusión probar los juegos exclusivos y tal Y sobre todo el Mario Kart, que es un juego que he tenido unas ganas increíbles chicos Pero no chicos, por fin hoy, pues bueno, digamos que, pues oye, no sé, me apetece traeros un gameplay de este juego Ya que realmente casi siempre os traigo lo mismo Y coño, en fin, además no empieza por así decirlo lo que viene siendo la temporada, digamos, navideña del canal Hasta este sábado, así que, ¿qué cojones chicos? Bueno, que eso, que me apetecía un montón traeros este vídeo Y la verdad que es, bueno, típico pinball, no sé, además me trae súper bueno, recuerdo jugar a esto ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Lol! ¿Y ahora qué pasa? ¿Me dan más puntos o algo, no? ¡Ah no! ¡Mira tío! ¡Ah! Voy a hacer un puzzle y a hacer el puzzle captura a los Pokémon Entiendo, vale En fin, bueno, me trae súper buenos recuerdos además porque yo de pequeño pasaba gran parte de De gran parte de, bueno, vamos, del tiempo cuando estaba, me acuerdo que Bueno, en una zona playera en la que yo visitaba cuando era pequeño Había un, antes había unos recreativos, ¿vale? Entonces chicos, o sea, me encantaba pasar gran tiempo ahí jugando a juegos como el Hydro Thunders Jugando a pinball y tal Y es que joder, o sea, no sé, realmente chicos No sé, me trae súper buenos recuerdos jugar a esto También al Time Crisis, madre mía, con las pistolitas y tal Que también estaba para Play 2, pero yo no lo tenía con las pistolitas Así que chicos, no sé, me hacía mucha ilusión jugar Y es que realmente chicos, este juego, no sé, no lo tuve en su tiempo para Game Boy Advance Si mira que tengo prácticamente todos los juegos de Pokémon que han salido Excepto, bueno, de hecho de Nintendo DS tengo todos Incluso algunos en versión original, en japonés Pero de Pokémon Advance digamos que no tenía ni este ni el mundo misterioso Y la verdad me, no sé, me ha sorprendido gratamente Que hayan sacado esto Y la verdad que no sé muy bien No sé, o sea, ¿cómo coño hago para...? Vale, tengo que lanzárselo a Sarpido, creo, ¿no? Para, no sé, es que, no sé ni a dónde Tengo... ¡Uy, va! Dale, ni a dónde lo tengo que tirar, ¿sabes? ¡Uy, va! Vale ¡Bien! Ya tenemos más puzzle Perfecto Imagino que estará algunas cosillas de estas y tal Estos son puntos Vale Perfecto Ya tenemos casi entero a Duskull Bien, tenemos a Duskull Cázalo Ahora lo tenemos que dar, ¿no? Vale Buf, ahora va a ser más complicadete Vale, ¡Capturado! Perfecto Tenemos a Duskull Bien, bien, bien Vale, ya sé más o menos cómo va Vaya, que me ha costado un poquitín Bueno, yo creo que ya está capturado, ¿no? Obviamente, porque para lo que nos ha costado Perfecto Duskull es tuyo Oh, cómo vale la musiquita y todo, ¿eh? Madre mía, chicos Bueno, pues no sé que os estará apareciendo este ejemplo Y la ad, como digo, es bastante random Pero es que ni me había planteado Hola, una tienda Pokémon LOL Ahí, hasta hace poco Ahí no veía nada de eso ahí En fin A saber qué... Nuevo ¡No! ¡No! ¡Oh, mierda, tío! ¡Ah! ¡Puta vida! Si lo tiramos a... Si lo... Vale, en fin Vamos a darle más cañita ¡Se acabó! Mmm... Vale ¡Ah, ah, ah! Vale Bueno, pues... Un corazoncito Corazoncito y as Perfecto Vale, chicos Vamos a ver la Pokédex A ver, por ejemplo Como digo Solo tenemos un Duskull Mejor ir un poquito más para abajo Porque Duskull no está por aquí Musical ciudad Colosalia Como mola A ver, Duskull, aquí está ¡Ja, ja, ja! ¡Duskull! Vaca perdido por la oscuridad de la noche Y cuando los niños se portan mal Y desobedecen a sus padres Aparecerá y se los llevará con él Muy bien O sea Muy poquito poder hasta todo Rubí o Zafiro Estoy jugando a Rubí Vamos a probar ahora el Zafiro Pero si haz Vamos a ponerlo normal Joder, no deja rápida, chicos Me encanta lo rápido Mola bastante más el Pigma del Zafiro, eh Bueno, realmente ya sabéis que Yo soy bastante fanático De todo lo que viene siendo mar Así que Realmente Creo que Creo que algo influye No pagáis mucho caso ¡Uap! Vale Ahí ha aparecido el Pikachu Perfecto, chicos Porque al aparecer ahí el Pikachu Creo Creo Y solo creo que si se me cae Ahí pues me la Uy, iba a decir Me la recoge Pikachu Modo caza Perfecto ¿Quién es ese? Ah, LOL Magikarp O es un Grodon No sé si es Magikarp O Grodon No Grodon, eh Grodon Vale Que ya sé que no es Ya sé que Grodon no es Chicos Hasta ahí Uy, va Llego Vamos a ver ahora ¿Dónde doy? Para que aparezca más Vale, es Magikarp En serio, LOL Que sprite más feo, chicos Por eso pensaba que era Grodon O sea, fijaos Para confundir un Magikarp con un Grodon Fijaos que feo tiene que ser Cázalo Ahora hay que darle, ¿no? Pues vamos a intentar darle todo lo posible ¡Bien capturado! ¡Tenemos a Magikarp! ¡Chicos! ¡Olé! ¡Olé! Vale, chicos O sea, hemos capturado más Pokémon Vale, digamos que ya tenemos a los Pokémon capturados Como dice ahí abajo Son ciento y pico Porque son solo los Pokémon que corresponden a la Pokédex de joven Y así ahí, o sea, digo Ni de coña van a ser todos los Pokémon O sea, son todos los Pokémon, ¿sabes? Y me da como un patatús Y hay tres Pokémon en este mapa, por lo visto Vale ¡No! Me ha salvado Latias Vale, muchas gracias, Latias, majo En Rubí me salva Latios Traga perras Vale, le tengo que dar ahí para ir a la traga perras No, pues Pues le daré Madre mía ¿Y ahora? ¡Pim! 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 ¿Y qué me dan los picas? ¡Pim! 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 ¡Chir! ¡Ahora cuando! Vale, ahora para si hiciera tengo una vida, ¿no? Perfecto Vale ¡Pim! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí? Va, se ha colado por el medio Eso es jodido en un pin, ¿vale? Que se cole por el medio En fin, tenemos que hacer ¡Venga! Come, Wailmer Come, por favor, Wailmer Necesito, necesito Wailmer, necesito que comas ¡Oh! Otra vez Gracias, Latios En serio, eres muy buena gente Pero, Wailmer Necesito que comas, ¿eh? Un poquitín Joder Vale ¿Y por qué no caes? Entiendo O sea Ahora entiendo muchas cosas O sea Bien Gracias Y ahora como entro En modo caza Yo Mierda Por favor, Latias Ah Pokémon atrapados uno Bueno, por lo menos Tenemos un Pokémon más atrapado Mierda Vamos a ver Salva Latios ¿Vale? ¿Esto qué significa? El Ra... Es que no sé qué significan A mitad de las cosas Sinceramente ¿Y qué tengo que hacer para... Vale, creo que la tengo que colar Ahora entre... ¡Oh! Modo evolución Magikarp ¿Y qué hay que hacer ahora Para que evolucione? ¿Qué cojones? ¿Tengo que coger la experiencia esa? Ni puta idea Bien Ah, tengo que coger la experiencia Entiendo ¿Y ahora dónde hay más experiencia? ¿What? No veo más experiencia No la veo ¡Uf! Vale, estoy en modo de evolución, chicos Así Capturaré un Kiara 2 Ahí hay experiencia Vale, ya la veo Joder No me la han puesto arriba ni nada ¿Sabes? Es que tengo que pasar por encima Los esrumies Ah Me van a joder un montón Esos esrumies Ya os lo digo, chicos Vale ¡Bien! ¿Ahora dónde está la experiencia que falta? Ahí arriba Vale, la tenemos más fácil, yo creo Bueno, no ¡Uf! Vale, que casi se me cae Dios, ¿esos cuántos puntos son? Cae, ¿no? ¡No! Mierda, tío Que no Es imposible cogerla Dios Chicos, es que esto Que sea un ping-pong Es muy aleatorio Vale, está evolucionando ¡Pam! ¡Lol, tío! ¡Qué evolución barrancia, macho! ¡Madre mía! Eh, pero a lo tonto el juego Me está viciando y todo, ¿eh? O sea, iba a jugar al Mario Kart No sé por qué me ha dado Por ponerme a grabar esto Y a lo tonto, chicos Me está viciando un montón Ya lo he estudiado Perfecto O sea, que ya tenemos Un Pokémon más ¡Uh! ¡Eh! Nivel Bono ¿Qué hace eso? Bono Perfecto Yo creo un nivel Bono de estos Lo es el Monte Pírico ¡Ah! ¡Me he equivocado! Puta vida ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Matar Duskulls? Pero si son infinitos ¿Qué cojones? Tío, ¿cómo voy a matar un Pokémon? Con infinito O sea, me cargo uno Y aparece otro, ¿sabes? Es muy... Muy interesante todo Sí, pero... ¿Cómo... ¿Cómo me pasó esto? Y ahora sin siquiera Haberle tocado Me lo he cargado ¡Lol! Doble Double Kill Venga ¡Ah! Mierda Vale, creo que me he quedado Solo una oportunidad O algo así No sé, este es un nivel Bono Así que es súper raro Yo esto no... No sé de qué va, la verdad O sea, aparecen tres Pero si no le he tocado Vale, ahora entiendo Pero... O sea, si tardo mucho Aparecen más ¿Qué tengo que hacer exactamente? Es que no sé ni dónde tengo que dar Sinceramente Pero ¿por qué aparecen y desaparecen Al libre albedrío? ¡Madre mía! ¿Pero qué cojones es esto? Vale Ni fruta idea O sea... Yo ahora no sé ni a dónde tengo que ir Lo que tengo que hacer Sinceramente Pero oye El juego Fuera coñas Me mola, ¿eh? Me está molando bastante Este jueguito Vale, por favor Por favor Pues nada, oye ¡Yuhu! ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora me va a aparecer aquí Dash Clubs o qué? Sí ¿Cómo lo sabía? Vale, tengo 24 segundos 23 ¡No! Que no son infinitos Coño Quiero capturarme A esta mala bestia ¡Mierda! ¡Tiempo! ¡Mmm! ¡Rápido! Date vida Joder Date vida ¿Cuánto me queda? Es que no sé ni cuánto Me queda Para capturarle O sea ¡Tres! ¡Dos! ¡No! Hemos perdido el nivel de bono Chicos ¡Qué asco! ¡Oh! ¿Le hemos superado? ¿En serio? Más 30.000 por 1 Vale, o sea Que me dan 30.000 puntos Pero no he capturado A Dash Clubs Mmm En fin Bastante raro La verdad Bueno chicos Pues nada Vamos a acabar aquí Este gameplay Vamos a guardar partida Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dejad un me gusta Y un favoritos Recordad que este es un juego Un poquito Bueno Digamos un spin-off Así que En fin No tiene nada que ver Por así decirlo Con los Pokémon De realmente Pero bueno chicos Como acabáis ahí Omega y Chacil Alpha Además está bastante curioso Que saquen Justamente ahora este juego Como digo Está súper baratito Y si tenéis Wii U No sé Y os ha hecho gracia el vídeo Pues os lo podéis comprar La verdad que está bastante bien Estuvo en su tiempo Para Game Boy Advance Así que si le tenéis En Game Boy Advance No sé Espero que por lo menos Echéis una partidilla A los que ya le tenéis En Game Boy Advance Después de ver este vídeo Así que nada Si os ha gustado Dejad un me gusta Y un favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo En el canal Así que Hasta la próxima Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!